Tensión, tensión porque sigue Zelensky dando que hablar. Profe Luis Rosales. Tensión porque hay una guerra, hoy se celebraba el Día de la Independencia Ucraniana, se celebró en Ucrania y en todo el mundo. Aquí también en la Plaza San Martín hubo una ofrenda floral al General San Martín, pero en Ucrania sonaron las sirenas antiaéreas, las alarmas antiaéreas, bien temprano, en una combinación de recordatorio, de homenaje, como están muy actuales las alarmas antiaéreas, unió a todos los ucranianos en la conciencia de que la guerra está, pero además sonaron porque hubieron ataques, un ataque bastante complejo por parte de los rusos a una estación de trenes atestada de pasajeros, 22 muertos, 50 heridos, 4 coches de pasajeros incendiados. ¿Dónde fue esto? En una ciudad del sur de Ucrania. No, no en Kiev. No, no en Kiev. Y esto era lo que Zelensky había ya, y algunas otras autoridades ucranianas, habían ya alertado que el Día de la Independencia podía pasar, porque es un día bastante molesto para la concepción actual de los rusos, la independencia ucraniana es lo que ellos quieren, en cierta forma, condicionar, condicionar. No, es que supongo que en un día, en el contexto de la guerra, debía estar también realzado el tema de la independencia, en festejos, en alocuciones. Exactamente. Han organizado, creo que Agustín... En general mística en la población. Agustín debe tener imágenes de eso. Han organizado en la plaza Maidán, la plaza central de Kiev y las avenidas de Kiev, ese desfile de la derrota. Es muy ofensivo para con los rusos, porque se suponía, en los planes de Putin estaba esto, la posibilidad de organizar pronto, muy rápido, empezada la guerra, un desfile de la victoria. Entrando los tanques de guerra, como tantas otras veces vimos en la época soviética, por Budapest, cuando entraban los tanques rusos, o en Berlín, cuando liberaron Berlín de Hitler, entrando los tanques rusos a Kiev, hicieron un desfile los ucranianos de la chatarra rusa, los tanques que dejaron abandonados y oxidándose los rusos cuando tuvieron que salir corriendo de los alrededores de Kiev porque no pudieron avanzar en la capital. O sea, mostraron las pérdidas de Rusia. Mostraron las pérdidas de Rusia y lo abrieron al público. Los ucranianos andan circulando por allí, por esa avenida. Hoy estuvo también en Kiev el actual saliente primer ministro británico. Fue a conmemorar el día de la independencia ucraniana con Zelensky y anduvo paseando por ciertos sectores de Kiev. Es muy popular, leía recién, Boris Johnson en Ucrania, mucho más que en Inglaterra, que en el Reino Unido. ¿Boris Johnson es popular en Ucrania? Muy popular porque estuvo desde el principio apoyando, cuando al principio era medio tímido el apoyo del reino. Y en Estados Unidos, ¿cómo se ve la mirada de Estados Unidos? De hecho, una de las noticias del día es que redobló la apuesta por el lado de la ayuda. Bueno, hoy, hoy, en una especie de, para algunos una barabuconada, para otros motivo de orgullo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden se mostró muy orgulloso de haber redoblado la apuesta, haber agrandado en 2.980 millones de dólares más la ayuda militar a Ucrania desde los Estados Unidos, lo que la eleva a 10.900 millones de que empezó la guerra. 10.900 millones de dólares. Es toda una suma. Más allá de lo que tenga de positivo la ayuda para quien lo valore de esa manera, también hay una bandera ucrania para la política interna de los países. Vuelvo a lo de Boris Johnson. Boris Johnson casi despidiéndose de su gestión tan polémica, porque él se va en una mala condición política. ¿Qué busca con este tipo de despedida alzando la bandera ucraniana? ¿Algún tipo de retorno a la política? Sí, puede ser, o porque es una causa que lo proyecta... Viste que cuando se empiezan a ir de un país, todos sueñan con el tema internacional siempre. Además, Boris Johnson es así. Los que lo conocen dentro de la política británica, él tiene causas, no le importa demasiado, es bastante polémico. Pero, Luis, por ejemplo, Bill Clinton es multimillonario gracias a las charlas que da. Claro. ¿Cuánto factura Bill Clinton una charla? Bill Clinton está... Pero, perdón, porque está haciendo un paralelismo, ¿no? Bill Clinton, un expresidente de Estados Unidos, está más o menos en 100.070, 200.000. Depende de dónde, 200.000 dólares la charla. Dólares la charla. Bueno, Boris Johnson, ¿tiene esa posibilidad? No, me río por la cara de Eddie. Sí, claro. Ah, ¿te gusta? El caché. ¿Te gusta, Eddie? El caché. Vamos a ir a las charlas. Mira, ahí... 200.000 dólares la charla. O sea, tenés que ser... Ex-presidente de Estados Unidos. Ocho años presidente de los Estados Unidos y después... La foto. Y haber sobrevivido al escándalo. La reunión se cobra. Y haber sobrevivido al... Reunirse con Donald Trump le cuesta mucha plata. Macri en algún momento se lo objetaron. No, vos sabés que está todo tabulado, Marce. Hay agencias, sobre todo norteamericanas, también europeas, de conferencias, de organización de este tipo de eventos que tienen clientes. Los clientes son todos los ex en general. O profesores universitarios muy destacados, premios Nobel, etc. Está todo tabulado. Uno, más o menos, te cobra 10, 15.000 dólares la charla. De ahí a 3... Se le pagó a Clinton cuando vino a Buenos Aires. ¿Te acordás? Sí, claro. Lo pasearon por todos lados. 300.000. Bueno, Macri cobra las suyas en la Universidad de la Florida y en todo eso. Y acá hay un buen trabajo para Alberto Fernández después, ¿no? Que puede salir a dar... ¿Por qué no? A dar charlas. No sé qué dicen ustedes. Pero te estás sonriendo. No, no. Estoy informando. Estoy informando. Puede cobrar al... Bueno, los expresidentes chilenos cobraban. También. Los expresidentes uruguayos, el expresidente famoso brasileño, el que estabilizó la economía del Brasil, Cardoso. Cardoso. Cobra. Mira, siempre que uno organiza en las grandes fundaciones, hubo ONGs, un evento importante, decís, traigamos un gran orador. Y apelás a un expresidente muy bueno, simbólico. Y ahí vas, llamás por teléfono y te dicen, a ver, tengo disponible acá, 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 me cobran tanto. Dos pasajes en primera clase. Hostel. Flores en el camarín. Flores en el camarín. Viáticos. Viáticos, chicos. Con agua francesa. Podríamos decir que acá, Comodoro Pi funciona como un lugar de entrenamiento para el discurso público de los presidentes. Bueno, siempre se dice en chiste, y con esto por lo menos de mi parte termino, que la carrera política de los Estados Unidos termina en conferencias. La carrera política de la Argentina termina en Comodoro Pi. Y eso es lo que se dice. Así es. Muy bien. Vamos a hablar con Vale de algo que puede llegar a traer algún hilo de discusión pensando en tema presupuestario. En tema de moral creo que nadie lo va a cuestionar. Nuevas pensiones para tramitar a aquellos que han sido afectados por el COVID, las víctimas de los fallecidos. Exactamente, Marce. Bueno, eso como decís, acá la cuestión de la moral no se discute porque, bueno, esto va a ser el monto que se le va a dar a las personas que sean familiares de quienes hayan fallecido, efectuando distintos trabajos en lo que era en materia esencial dentro de un periodo, es decir, fallecidos hasta el 31 de diciembre del año 2020, van a percibir esta especie de contribución que es lo que es equivalente a dos jubilaciones mínimas. Estamos hablando de un monto de 75 mil pesos que se va a recibir de manera mensual y de por vida. Esto es importante porque en materia de recorte del gasto lo que se está siempre viendo es si las pensiones y las jubilaciones, si es una caja que se puede sostener con la población económicamente activa. Vos estás hablando de algo que es de por vida. Me preguntás de manera ética, no hay duda, sobre todo cuando no se dispuso en tiempo de forma la vacunación, ni aquí ni en muchos lugares. Pero por lo pronto vamos a mirarlo desde el lado del servicio, Male. Si alguien escuche y dice, yo esto lo quiero tramitar, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, lo van a hacer a través de, o en los lugares, digamos lo que son los sucursales de ANSES presencial, que acercas a una sucursal de ANSES y con la documentación hay que tener en cuenta primero quién lo cobra. Esto va a ser la persona que sea hijo, obviamente, esposo, esposa o cónyuge y dentro de lo que es el personal incluido. Estamos hablando de sector, quienes hayan, bueno, trabajado, fallecido dentro de lo que era el correo, quienes trabajaban en aduana, sección migratoria, fuerzas armadas, salud, es decir, siempre los que están primero, salud pública y los que tienen que ver con bomberos. Estos son, digamos, los rubros. O sea, esto es, muertos por COVID en la primera línea de combate contra el COVID cuando no había vacunas en la Argentina. Claro. Aquellos que tenían que sí o sí trabajar, aparte. Sí. Estamos hablando, por ahí algún rubro no encaja, pero seguramente también está. La realidad, Carlitos, es que todo aquel que tenía la obligación de ir a trabajar, pero no había vacunación al día, me da la sensación de que entra. Puedo, puedo... Sí, dale. Porque Miguel Fernández, camarógrafo, amigo de toda la vida. Por eso lo digo. Se murió en cumplimiento de su deber, que era salir a trabajar como salimos todos nosotros a trabajar. Nunca, jamás tuvieron prioridad los periodistas, ni antes ni ahora, cuando se trató en la lucha contra el COVID. Nunca. Yo insisto, tal vez no esté en este esbozado, pero en términos de declaración de actividades esenciales estaba clarísimo quienes sí o sí tenían la obligación de ir a trabajar. Tal vez cuando estas personas, y está perfecta la aclaración, Carlos, se acerquen a ANSES, encuentren la manera de ser abarcados, no estas familias, sobre todo. Sí, para estar dentro. Luisito. Yo me pregunto, ¿no? En el mundo, ¿cómo será esto? ¿Y cómo es? No, no sé, porque... No, es un mecanismo, perdón, es un mecanismo que en el mundo está porque, de hecho, lo contempla COVAX. Es decir, todos los países en el mundo están recibiendo una contribución por fallecimiento. O sea, no es algo inventado de la Argentina. Está bien, pero es una pensión vitalicia. Pensión vitalicia, sí. ¿De dónde surge esta caja, Malé? ¿Sabemos? Sí, desde COVAX, digamos, lo que es el mecanismo, el fondo internacional. ¿Sabés por qué lo pregunto? Porque todos celebramos siempre cuando otorgamos un derecho, porque es justo. Ahora, después no podemos. Es derecho. Después hay que pagarlo. Derecholandia. Argentina es derecholandia. Esto es justo. Si hay antecedentes, es algo mundial. Ahora, si no... Acá me parece que Mané te está aportando la caja de donde salga. No, no, seguramente, seguramente, pero tengamos más cuidado con... Los argentinos tenemos la tendencia, sí, qué bien, qué... ¿Y quién lo paga? Lo pagamos nosotros. Quiero cerrar cómo es el tema de la documentación, porque, a ver, ¿cómo acceden? Cuando vos vas y lo vas a solicitar, sí o sí, esto es clave porque es en relación a lo que vos comentás. Porque digo que es importante, no es para todo el mundo y hay todo un mecanismo de, digamos, averiguación que es largo. Si ustedes ingresan a la página de ANSES van a tener que ir con documentación de lo que es la partida de matrimonio actualizada, esto siempre la fecha anterior al fallecimiento, porque nunca falta el oportunismo. Después lo que es conviviente, es la unión convivencial, acreditar cinco años de convivencia. Y lo que respecta a los hijos, el parámetro siempre es con respecto a la edad. Estamos hablando de mayores de 21 años o mayores de 25 que estuvieran percibiendo lo que era el pago por los alimentos. Obviamente, capacidades, lo que sea, especiales, se encontraban restringidas, claro, y dice, a la fecha del fallecimiento del causante sin límite de edad. Estos son los requisitos y cuando lo hagan, se puede hacer a través de la página de ANSES o presencial. Me imagino igual que el gobierno debe tener una idea o una estimación preliminar de qué cantidad de gente es el público que está capacitado en este requisito que vos acabas de mencionar para poder acceder a este beneficio. Sí, no son obviamente, digamos, no es un número mayoritario esto. Todavía no trascendieron las cifras, por lo menos no tengo el número exacto, pero estamos hablando de, pongámonos a pensar que la población no es la mayoría de los que fueron a trabajar y además hay un plazo para los que trabajaron desde marzo a septiembre. Quienes hayan ejercido un trabajo desde ese periodo. Ok, marzo, septiembre, 2020. Acordémonos que la primera vacuna que se, digamos, que se terminó de patentar fue la Sputnik en agosto y esto después para llegar a la Argentina tardó unos meses. Entonces, hay un periodo, hay algunas restricciones para que esto no se desborde o por lo menos lo que estabas comentando con respecto a los recortes no sea algo... No es indiscriminado. No es indiscriminado. Que vaya quien corresponda. No es indiscriminado. No es indiscriminado. Gracias por ver el video.